Ya estamos de vuelta en el estudio del primer plano. ¿No hemos pasado bien igual, ah? Mira, eso de pasarlo bien... ¿No hemos pasado bien? ¿Y tú te das así? Habla por ti porque yo estoy con... Con incontinencia urinaria, ya nos enteramos. No, no, no con eso, no con eso. Porque acá, acá me dio una píldora. Tito, no sé si lo enfocamos en algún momento. Lo voy a denunciar públicamente. Me dijo, te duele la cabeza, que pasó una partida... Que creo que fue un diurético, señora. Usted que es doctora. ¿Purofemida? Sí. ¿Esa es? ¿Es la que dice la frana? Sí. ¡Embécil, es tarado, hombre! Es un tarado. ¿Y por qué no vas a ir a la cara a la doctora Cordero? Tampoco le gusta tu música. ¿Usted sabe quién es este DJ o no? No. Este es el mismo DJ de Lucho Jare, Katy Salón. Se está vengando, ¿y usted? A esta altura uno ya no sabe si repasarse el labial. ¿Lo estamos pasando bien o no? ¿Está de candidato alcalde por alguna región? ¿El DJ? ¿El DJ? No. No acumuló los... Oye, ¿por qué no está en el diván? ¿Sabéis que no me quiero ir sin preguntarle unas cuestiones a la doctora Cordero? ¿Y quién es? Y para agredirme... ¿Sabéis que en el diván? Y para agredirme no necesitas diván. ¿Quién trae el diván? No, ¿y para qué? Pero lo que pasa es... Pamela... ¿Quién trae la pizarra? Pamela, yo no soy psiquiatra, ni amateur, ni profesional. ¿No iban a hablar de la prostitución y la promiscuidad de los famosos? Ah, sí. Bueno, aprovechemos este momento de explicar. Porque al final, ¿quién pone la cara? ¡Chengo! Claro, el programita. Y por un millón dos, ¿ah? Ah, y por un millón tres veinticinco. Y así te lo arreglaron. Y bueno, lamentablemente se nos fue el programa con la doctora. Ya van a echar la culpa de otra cuestión. Un poco. Un poco. Ahora, quiero decirle, doctora, que lejos la persona más agradecida es aquella persona a la que descubrimos dedicándose al oficio más antiguo del mundo, que está en su casa así, está feliz de que usted... De hecho, está llamando, está... Quiero hablar con usted. Bueno, como ya lo dijo la doctora, esta señora tiene la culpa de que nos hayamos quedado con tres, cuatro temas que hicimos y que trabajamos porque el programa estaba entretenido, estaba bueno y lamentablemente se nos fue el programa. ¿Y por qué es la hora del queso? Y porque tampoco vamos a pasar un reportaje de esta naturaleza en quince, veinte minutos. Porque el reportaje es... Sería poco serio. Y el reportaje es largo en sí mismo, entonces vamos al reportaje y no vamos a poder comentar ni hacer la bajada. Podríamos decirle, Julito, que le vaya contando a la familia. ¿Cómo? La persona podría ir contándole a la familia, adelantando, preparándolas. Oye, a pesar de que mi mamá, que era campesina, pero era filosófica, decía que cada uno podría hacer con su trasto un tambor. O de su culo una farmacia, como se dice hoy en día también. Ah, mira, es la hora de la finura. Ah, mira, a este lado me podían haber dicho, me hubiese preparado. ¿Qué voy a decir algo? Como yo soy... ¡Qué chiqui, qué morante, güey! Igual, igual. Agradece que no... Bueno, lo que quiero decir es que a veces no tengo tiempo para revisar el Twitter, porque soy una señora de Dao. Súper maduro tu teléfono. Y resulta que el 80% de mi timeline no tengo Pokémon GO. Pero por la cascasa pareciera que exista. Es un gato, Pánfilo. A lo que voy es que quiero, para ser completamente honesta, la doctora tiene un montón de seguidores. Al menos en mi timeline, que es bien pobre, son solamente 870.000 seguidores los que tengo. Y la verdad es que, doctora, la gente dice que usted nos pasea. Doctora, la verdad... Que me pasea, me pasea, me pasea. Doctora, en honor a la verdad, usted me parece como Pokémon. Tenemos un problema acá... Mátame. ¿Pokey Cordero? ¿Pokey Cordero? ¿Pokey Cordero? La voy a agarrar con mi Pokebola, señora. ¡Oh! Me encantaría, don Durán. ¡Ay, señora! Oye, somos trending topic. A la gente de Twitter le encanta que uno la reconozca. Sí, hay que reconocerla. Sí, hay que reconocerla. Somos Twitter... Perdón, somos trending topic. Mira, primer plano. Cordero, que me imagino que se refiere a usted. Doctora Cordero. Claudia Schmidt. ¿Hasta cuándo, Mega? No, eso no hay que ver. Y de ahí en adelante, hay una cuestión sobre Usain Bolt. Menos mal que Usain Bolt no corrió la cara. ¡Ay, Julio César! Tú también eres trending topic. Mira. No, fíjalo, yo no busco en el de eso. Oye. ¿Te importa poco? Tengo, mira. El otro día me dijeron, tú tenés un millón de seguidores. Yo dije, pero ¿por qué? Si yo no tengo nada de todo. Y hay un tipo que se llama Hugo César. Que hace comentarios, ¿no? De verdad. Claro, bien. Y hay uno suyo. Sí, pues. Y la Marilú Cordero y pusieron en un Facebook doctorísima. Y yo no pienso, yo no sé ni prender un computador. ¿Estás segura? Te lo juro. O sea, las licencias las pone a escribir a mano. Sí, pero no hago una licencia cada 18 minutos con mi colega aquí últimamente. Yo hago cada 18 días. El conserje que dice que usted es hacker, ¿no es? No. ¿Se imagina usted es hacker, doctora? No sé, ya. Ahí sí que, ahí la veo, ¿ah? ¿Te imaginas? ¿Y la doctora con Snapchat? Si fuera computina. Siempre soy muy torpe en esas cosas. Ya, ¿tenemos las preguntas, Pamela? Tengo todo listo. Ya, tenemos las preguntas de Pamela Giles, que ya se listó. ¿Vamos a ir a un corte, Fran? Sí, tengo que ir al baño. Sí, la Fran va a ir al baño ahora. Me toca a mí ahora. Tenemos que hacer un pequeño corte y vamos a volver con Pamela. Programa auspiciado por diuréticos, el mejor. Vamos, vámonos, gracias. Qué humorista, la señora. Ándate de este país, Jurgito. ¿A dónde quiere que me vaya? Ándate, Chile, Chile, está lleno por tu...